El rey pico de tordo Este era un rey que tenía una hija hermosa como un sol pero tan orgullosa y soberbia que no encontraba ningún pretendiente a su gusto uno tras otro a todos lo rechazaba y encima se burlaba de ellos un día el rey celebró una gran fiesta e invitó a todos los jóvenes cazaderos de los alrededores los cuales fueron colocados en una fila por orden de rango para ser presentados a la princesa El rey de la polina de oro Que se detenga papá Está más gordo que un tonel No deseo conocerlo Ya empezamos hija Trata de comportarte Allí viene el príncipe del castillo regio Ese flaco y largucho Parece cucurucho No Ahora se acerca el duque de César Es gordo y bajo Parece estropajo El príncipe Bernardo Uy Ese pálido Parece el comendador en día de fiesta El conde Basilio Está rojo como gallo enojado El varón más rico de la comarca Y ese está más queso que un poste A lo mejor se tragó su espada Son todos los jóvenes invitados El rey del palacio de las flores Perdón, linda princesa Perdón, majestad Tuve un percance en el camino Ya he llegado con unos minutos de retraso Se podría haber ahorrado el viaje, padre Tiene... Tiene... No tiene nada, hija Es gallardo Valiente y bondadoso Tiene la barbilla como pico de tordo Perdone, su señoría Pero voy a abrir el baile Hija Ven a bailar Nuestros invitados se han retirado Los has humillado Y te has portado como una niña malcriada Ay, papá Perdóname Tengo mucho sueño Me voy a dormir Pero antes de irte Escucha esto En vista de que los reyes Príncipes Duques Y varones Te parecen muy poco ¡Juro! Que mañana te casaré Con el primer hombre extraño Que se acerque a palacio Y ahora Buenas noches ¡Lina! Mande usted Mande usted, señorita La mañana está preciosa Acompáñeme a cortar flores al jardín Con mucho gusto Vamos ¡Qué lata que mi padre el rey se empeña en casarme! Fíjate que anoche tuve que encontrar defectos Hasta donde no lo sabía ¿Se refiere la señorita al rey pico de Tordó? Ay, Lina No le digas así Ay, princesita Desde que usted le puso ese apodo en el baile Todo el mundo le dice así ¿De veras? Así es Y qué pena Con lo guapo que estaba Es verdad Pero me dio la gana humillarlo Oye Ahí está un cordiosero Le daré una flor Me gusta la música de su organillo También a mí me gusta Eh, eh Buen hombre Pase ¿Quién? ¿Yo? Abre la reja, Lina Papá Qué milagro que vengas al jardín Qué gusto me da Le iba a regalar esta flor al cordiosero Yo le voy a regalar algo más Pase Sí, señor Entre sin miedo Gracias 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 ¿Desean alguna otra piececita? No, 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 no Deseo hacerle a usted Un obsequio ¿Un obsequio a mí? Sí Le regalo a usted A mi hija Para que se case con ella Papá Estás bromeando, ¿verdad? No, hija No bromeo Cuando humillaste Y te burraste de los caballeros Juré que te casaría Con el primer extraño Que se acercará a Palacio Y este organillero Ha sido ese extraño No No puede ser Me voy a mis habitaciones Vístete para la boda Yo ya tengo todo listo Te espero en el salón En quince minutos ¿Está usted de acuerdo? Bueno Yo Yo pues Pues qué le he de decir Que me llevo a la muchacha Princesa Si me hace usted Por favor Y ahora, hija mía Te diré que no es propio Que siendo la mujer de un mendigo Sigas viviendo en mi palacio Vete con tu esposo Vamos, criatura Dame la mano Te llevaré conmigo Hemos llegado al bosque Aquí puedes descansar un poco Siéntate a la sombra de ese árbol Estoy rendida Más vale que vayas aprendiendo el oficio ¿De quién es este hermoso bosque? Del rey Pico de Tordo Que quiso ser tu esposo Si lo hubieras querido Ahora sería tuyo Ay, desdichada de mí ¿Por qué a Pico de Tordo No le dije que sí? Vámonos ya Que la casa está todavía lejos ¿De quién es esa grande y verde pradera? Del rey Pico de Tordo A quien despreciaste Ay, desdichada de mí ¿Por qué a Pico de Tordo No le dije que sí? Anda Ya llegamos a la ciudad ¿De quién es esta ciudad Tan bella y populosa? Del rey Pico de Tordo Que te pidió por esposa Ay, desdichada de mí ¿Por qué a Pico de Tordo No le dije que sí? Basta ya Ahora yo soy tu esposo Y no quiero que pienses en otro hombre Santo Dios Vaya casa extraña ¿De quién es esta cabaña? Es mi casa y la tuya ¿A dónde viviremos? No quepo por la puerta Está muy baja Inclina la cabeza y podrás ¿En dónde están los criados? Aquí no hay criados Prende el fuego Y prepara la comida Estoy muy cansado ¿Cómo se prende el fuego? Así A ver ¿Qué hago de comer? Vaya, si eres inútil Dame, dame Yo haré la comida Ah, pero te advierto Mujer que gasta Y no hace nada No puede ser Mira Mira, aquí tengo mimbre Te enseñaré a trenzar cestos A ver A ver qué tal lo estás haciendo Oh, ya te están sangrando los dedos Déjalo, vamos a descansar Y mañana te enseñaré otro oficio Eh, levántate Ya son las seis de la mañana Ay, pero Si está oscuro Anda Anda, anda Aquí tienes tu desayuno Tómalo Para que te enseñe yo a hilar A ver, a ver qué tal progresas A ver, a ver qué tal progresas Se burlará de mí Se burlará de mí ¿Tú te has burlado de otros? Anda, vamos Aquí te dejo Ahora, a vender Mira qué muchacha tan bonita ¿Cuánto quieres por tus ollas? Lo que usted me dé Pues toma Me las llevo todas Y más tarde vendré por más Adiós, preciosa ¿Ya vendiste toda la mercancía? Claro, claro Eres tan bonita Así que chiste A mí nadie me compra Yo, yo la ayudaré Espéreme Me voy a su puesto Pues vamos Vamos, ven Mira, mis ollas son más finas Y mis cazuelas también Valen más que las tuyas Te voy a enseñar a vender Mira, así ¡Compren ollitas bonitas! ¡Redondas y larguitas! A ver, ahora tú Ahora tú, a ver ¡Compren ollitas! Ay, ya se me olvidó No te digo Eres bonita Pero tonta Tonta Fíjate bien Fíjate Así, mira ¡Compren ollitas! ¡Cuidado! ¡Se acerca un jinete! ¡Parece que está borracho! ¿Y qué vendes, preciosa? Cazuelas y ollitas bonitas ¡Quítese, borracho asqueroso! ¡Quítese que me van a romper mis ollas! ¡Quítese! Estas ollas no me gustan y las romperé así ¡Pero, píjate! ¡Así! ¡El piso, oye! ¡Pero! ¡Así! ¡Y así! ¡Así! ¡Pero, señor! Pues ahora... ¡Ha roto todo! ¡Todo! Pues ahora me las vas a tener que pagar tú ¡Tú! Porque tú tienes la culpa ¡A pagar! ¡A pagar de una vez! ¡Aquí tiene! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lléveselo todo! ¡Todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás en tu puesto? Es que... Es que... Yo no sirvo para nada Ya lo veo ¿A quién se le ocurre dejar su puesto? Bueno, bueno, deja de llorar Vengo del palacio de nuestro rey Y necesitan un ayudante de cocinera Eso lo podrás hacer ¡Vamos! Aquí te dejo Procura guardar algo de comida Para que me la traigas a casa Pues ya gasté todo el dinero Tratando de enseñarte a trabajar Está bien ¡Pasa, pasa! Ya sé que eres la ayudante de la cocinera ¡Vonte a lavar platos! ¡Cuánto preparativo! ¿Qué hay fiesta? ¡Claro que hay fiesta! ¿Se casa el hijo del rey? ¿Me dejas espiar un ratito? Después, después Ahora ponte a trabajar Que hay mucho que hacer Ten Guárdate estos panes Y estos pedazos de carne Que sobraron ¡Qué buena falda te hacen! Te ves flaca Como un gato de azotea Pensar que así Les ponía yo apodos a las gentes ¿Qué dices? Nada Gracias por la comida La guardaré en esta ollita Y me la pondré en la bolsa de mi falda Anda Ve a dar una espiadita Pero no te tardes Entre abre la puerta No te vayan a ver ¡Qué lindos salones! ¡Cómo me recuerdan mi palacio! ¡Cuántos príncipes y princesas! Y los lindos trajes Bordados en oro Y plata Y las mil luces de las arañas ¡Qué maravilla! Y la mesa Llena de ricos manjares El rey del palacio de las flores Anda preciosa Vamos a bailar Entró Por favor Usted es el rey A quien yo le puse pico de tordo Y yo... Y tú, una muchacha muy linda Con quien yo quiero bailar Por favor Vea usted mis ropas Y además Todo el mundo nos mira Lo sé No puedes negarte Ven ¡Mi comida! ¡Mi comida! ¡Mi comida! ¡Mi comida! ¡Mi comida! ¿Usted? ¿Otra vez? Sí Yo otra vez No, no, no No temas No temas No temas El organillero con quien has estado viviendo En la cabaña y yo Somos la misma persona Por tu amor me disfracé así Y el borracho que rompió tu mercancía También fui yo Lo hice Para castigarte Y ahora eres mi esposa No merezco ser tu esposa Cálmate Todo ha pasado Ahora seremos felices Ven Te llevaré a que te pongas un lindo traje bordado en oro y plata Que te espera en tus habitaciones Y luego Bailaremos el primer vals ¡Gracias! 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 ¡Gracias!